Música Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Y darme cuenta a tiempo Sin querer estoy llorando Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al conseño Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al conseño Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me exalda Siento un nudo en la garganta Y el corazón Sin querer estoy llorando ¡Vamos, Caracas! Oh, 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 oh La chinita y papadíos Andan por el saladillo Paseando bajo su sol Que le da todo su brillo La chinita y papadíos Andan por el saladillo Paseando bajo su sol Que le da todo su brillo Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me exalda Y empiezo a pasar el puente Sin querer estoy llorando Oh, oh, oh Yo no soy regionalista Pero a mi Zulia lo quiero Porque sé que es el primero De Venezuela en la lista Yo no soy regionalista Pero a mi Zulia lo quiero Porque sé que es el primero De Venezuela en la lista Voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento todo en la garganta Y el corazón Se me exalda Y el corazón Sin querer estoy llorando Los brazos arriba, caracas Oh, oh, oh Todo Zuliano que siente Su terruño en lo profundo Le parece que su gente Es la mejor de este mundo Todo Zuliano que siente Su terruño en lo profundo Le parece que su gente Es la mejor de este mundo Yo no soy Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento todo en la garganta Y el corazón Se me exalda Siento una emoción tan grande Siento todo en la garganta Y el corazón Oh, oh, oh ¡Una puya, caracas! ¡Nuestra la gente que vino para rotear! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Nuestra la gente que vino para rotear! ¡Nuestra la gente que vino para rotear! Una vez aquí, una vez allá, uno me va a ganar, se fingirá Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una vez aquí, una vez allá, uno me va a ganar, se fingirá Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar, dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar, para poder afinar y aclarar la garganta Porque aquí cuando se canta, no hay ni para terminar Haciendo otra tradición, bajo el insensacional Haciendo otra tradición, bajo el insensacional Que el pueblo me conserva, con cero y mucho de coro Guardando como un icono, nuestra gaita sin igual Para que no se emociona, con su fiesta de sembridad De mucha lucha de esquina, sus parrateros cantando Y así se van desahogando con su musada Una vez aquí, una vez allá, uno me va a ganar, se fingirá Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad De nuevo, de nuevo, de nuevo Una vez aquí, una vez allá, uno me va a ganar, se fingirá Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Bueno, ya estamos entrando en calor, ya estamos entrando en calor Vamos a ver cómo están las mujeres, Brito Guerrero Y los caballeros Vamos debajito muchachos, vamos debajito Vamos a hacer todo con las palmitas, la cuenta es tres Un, dos, tres Va, 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 va Y me acompañan con el coro, que ustedes se lo saben Una gaita aquí, una gaita allá Un palito aquí, así es nuestra Navidad De nuevo, de nuevo Un radio está aquí, una gaita allá Un palito aquí, así es nuestra Navidad 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 Así es nuestra Navidad De nuevo, de nuevo, de nuevo Una gaita aquí, una gaita allá Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Otra vez, cardenales, cardenales Un palito aquí, una cancha allá Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad ¡Wow! Sí, señor, excelente, buenas noches, Caracas Inmenso el placer para los cardenales del éxito Estar en esta noche mágica Esta noche especial Donde la gaita se hace presente En esta clausura Desde Suena, Caracas, 2019 Inmenso el placer para estos maracaiberos Llegar de nuestra tierra natal A alegrar los corazones de cada uno de ustedes Con más de 56 años de historia La raíz de la gaita, los cardenales 16 letras resumidas en un solo nombre Que sin duda alguna se ha paseado ya Por más de 6 décadas En todas las partes del mundo Y ustedes van a presenciar Un espectáculo increíble Con grandes temas Como los que escuchamos Sentir Zuliano Fiesta de Sembrina Y ahora que vienen Los buenos temas de cardenales Para alegrar el sueno a Caracas Yo pregunto ¿Cómo le está pasando mi gente? En Maracucho se dice machete Regálenme eso ¿Cómo se está pasando mi gente? Y mucho mejor porque Hermano, ¿qué te parece Si cantamos una gaita Con los cardenales del éxito? Chico, acá En el festival suena a Caracas Corazón, sabrosa Tandunguerita Esa gaita que le paran Uno de los perros, Diego Bueno, Alexander John La tardanza es que arranquen Hace cuatro, chicos ¡Una bulla, Caracas! Vinimos a gozar y a bailar La gaita Zuliana, arriba ¡Eso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! Quiero rendirle un tributo A todo el que sea gaitero De palos de alegría Tornemos un balazón Porque la gaita es un fruto Y es cantor de los puesteros Y es cantor de la intensidad A la reina del pueblo ¡Eso es palos de alegría! ¡Arregale! Con el perro va a cantar Y hay un sabor a veras La maracucha y pueblerina Obligado de China Que hace vibrar la barriada Y alegras madrugada Y la noche de maravilla ¡Qué buena! ¡Caita! ¡Qué rico es tradicional! Con sabor a gusto entrar Y que nos da felicidad ¡Qué buena, qué buena suena la garita! ¡Vamos todos a cantar! Y entre palos de un día ¡Cortemos la Navidad! ¡Suena, suena, suena! ¡Ay, caracas! Por Dios estoy orgulloso de haber nacido ¡Están, suena, 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 suena! ¡Están, suena, suena, suena! ¡Eso es palos de alegría! ¡Por Dios estoy orgulloso de haber nacido! a mis hermanos con los reyes de tía con los reyes del bolsón que hice palos de alegría con caicero pa' cantar y hay un sabor a velar a Maracuta y pueblería con el lado de China que hace vibrar la barriada y alegrar mi madrugada y la noche es maravilla que buena fe es un caita que rico es tradicional con sabor a su fuerza que quiero dar felicidad que buena, que buena suena Caracas y como todos acá están y entre palos de alegría conemos la navidad bueno, que bueno, que bueno ¿Quieres escuchar una huida de Caracas? ¡Vamos a ver una huida! ¡Eso! Parrandón de parrandones de noviembre sea mentira con palos de alegría volvemos un parrandón con fluida y se hace oraciones en la aurora de la tira porque fe y se envía a la reina del polio e entre palos de alegría los caiceros pa' cantar y hay un sabor a velar a Maracuta y pueblería los caiceros pa' cantar que hace vibrar la barriga y alegrar la madrugada y la noche para mirar que buena suena Caracas que rico es tradicional con sabor a su fuerza que nos da felicidad que buena, que buena suena la gaita que nos da felicidad y entre palos de alegría los caiceros pa' cantar que buena suena la gaita que rico es tradicional con sabor a con su fuerza que nos da felicidad que buena suena la gaita que buena suena la gaita de Caracas y en este festival este 14 de diciembre ya cerrando dando clausura al suena Caracas 2019 yo pregunto nuevamente como le está pasando mi gente de Caracas buena memoria no se les olvido que es bachete y mucho mejor porque vamos a seguir andando por ese bueno descomunal trayectoria que tiene Cardenales y quiero llamar a Héctor Leiva en esta oportunidad para que haga y se vaya la década de los 80 cuando interpretamos este tema que tiene por título Lolelo Laila pero nadie lo conoce como es el título pero lo que yo digo estamos en el tren de Cardenales suena Caracas y Cardenales el éxito dice vengo montado en el tren en el tren de Cardenales vengo montado en el tren recogemos los montales dice monta y monta en pie vengo montado en el tren en el tren en el tren de Cardenales en el tren de Cardenales vengo monta y monta en el tren recoge tus macundales y te monta y monta en pie con el tren de Cardenales la caja de la caja de la caja de la caja del día de muchachas no es lo que es, que la vida tiene que vivir buscando la diversión. Yo conozco a una mujer que tiene cuatro maridos, yo conozco a una mujer que tiene cuatro maridos. que todos con amor que lo tienes que mantener porque el lindo se le han ido aquí está la gaita la gaita del día nos vemos juntos porque con una alcalabía aquí está la gaita la gaita del día yo quisiera a la familia arriba para que lo haga mejor a la familia arriba que bueno este amanecer que es una para la buena y tener una vocera de muchachas pues con que con la mente lo que no queda pues la vida tiene que vivir buscando la diversión con la mente lo que no queda que la vida tiene que vivir buscando la diversión y la mujer que se enamora de un hombre que sea gaitero la mujer que se enamora llévame Julio Acerero amor con palo y tampona aquí está la gaita la gaita del día nos vemos juntos porque nos volvemos una alcalabía aquí está la gaita la gaita del día nos vemos juntos porque nos volvemos una alcalabía que bueno este amanecer que es bueno este amanecer caracas caracas ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Lole, lolaila, el tren de Cardenales! Y, por supuesto, ustedes contentos y nosotros orgullosos de estar en esta noche increíble, mágica, en este cierre del Suena a Caracas 2019. Vamos a avanzar con más de nuestro repertorio. Y este año, casualmente, nuestro director quiere decir algunas complacencias. Por supuesto. ¡Dígalo! ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Bienvenidos! ¡Saludos! Este año, inversionamos una de las canciones más hermosas que se le han compuesto a este hermoso país. Dos extranjeros, herrero y armentero, hicieron este tema que, sin conocer nuestro país, lo dibujaron de una manera mágica, exquisita. Y, sin duda alguna, para muchos, este es quizás el tercer himno de nuestra patria. Daniela Palma, nuestra representante, o representante femenina. Y yo quiero una bulla a las mujeres para Daniela Palma. Va a ser este tema que no necesita presentación. Daniela, suena a Caracas, es tuyo. Ustedes mismos van a presentar este tema cuando yo les pregunte esto. ¿Cómo se llama el mejor país del mundo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y se toma un palo de ron, para que a la cintura, baila con tal sabrosura porque se pone a mi yo. Ay, si se toma un palo de ron, para que a la cintura, baila con tal sabrosura porque se pone a mi yo. Ay, si se toma un palo de ron, para que a la cintura, baila con tal sabrosura porque se pone a mi yo. Ay, si se toma un palo de ron, para que a la cintura, baila con tal sabrosura porque se pone a mi yo. Ay, si se toma un palo de ron, para que a la cintura, baila con tal sabrosura porque se pone a mi yo. Para que a la cintura, para que a la cintura, baila con tal sabrosura porque se pone a mi yo. Ahora sí, para arriba. Ay, si se toma un palo de ron, para que a la cintura, baila con tal sabrosura porque se pone a mi yo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lado izquierdo! Niño saco a bailar a esta negra porque tiene una pinta pepia con este color rojo en la bepa vamos a cardenaliar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con este color rojo en la bepa parece que ya está en realidad Yo quiero seguir bailando hasta por la madrugada para que sigan gozando ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos, Caracas! ¡Qué bueno! ¡La Negra Cumba Cumba! Los cardenales del éxito de la cosecha gaitera del parroquiano Astolfo Romero como cantautor con esta institución gaitera a la cual pertenecemos y nos honra aportar acá en el lado izquierdo del pecho la insignia cardenal Vamos a continuar con ustedes y yo pregunto nuevamente ¿Cómo le están pasando Caracas? Y mucho mejor porque ya huele a Yaca huele a pan de jamón huele a cosas hermosas huele a diciembre y sin duda alguna huele a navidad con los cardenales del éxito huele a navidad 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 son los cardenales que están tocando ya huele a navidad con la caída todo es felicidad huele a navidad huele a navidad son los cardenales que están tocando ya huele a navidad De fiel y de la alegría, cuando caiga la alegría, todo es felicidad Y en el oriente, buena Navidad En el centro, en el occidente, buena Navidad En los llanos, buena Navidad En toda la región argentina, buena Navidad Y aquí vemos a Caracas, buena Navidad Feliz año nuevo, feliz Navidad Un año se va, ha llegado el 31 Como este no hay ninguno para celebrar Abrazo a mamá, buena campanada La cena está preparada, noche de felicidad Duele a Navidad, duele a Navidad Con los cardenales que están tocando ya Duele a Navidad, de fiel y de la alegría Con la garganta, de fiel y de la alegría, todo es felicidad Duele a Navidad, duele a Navidad Con los cardenales que están tocando ya Duele a Navidad, de fiel y de la alegría Con la garganta, de fiel y de la alegría, todo es felicidad Y aquí en la plaza de Vivi Barra Duele a Navidad Y la mujer es bella de aquí Duele a Navidad En toda mi hermosa Venezuela querida Duele a Navidad Las mejores fiestas todas de Venezuela Duele a Navidad Un grito guerrero Duele a Navidad Feliz año nuevo, feliz Navidad Porque somos un país que no lo para nadie Somos indeseeribles Que viva Venezuela Vamos a estar pendientes, pendientes Ayúdanos con el control agresivo Pendientes Todos con la manito arriba, con la manito arriba Para que hagamos el conteo Vida 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año Venezuela! 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 Gracias mi gente ¡Chao! ¡Nos vamos señores! ¡Pero qué pasa! ¡Seguimos! ¡Nos vamos! Ustedes son los que mandan el mejor público del mundo ¡Una bulla caraca! ¿Y cómo no regalarles esto? Si huele a Navidad Y a fin de año Con este eterno éxito De la cosecha de 1980 de los cardenales, y suena caraca. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción, son mis deseos, son mis deseos, son mis deseos, son mis deseos, los brazos arriba, los brazos arriba Caracas, que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad, que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad, y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con luz en felicidad, con luz en felicidad, con luz en felicidad. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción, son mis deseos, son mis deseos, son mis deseos, que brille, que brille todo el mundo en esta noche, que se quiebre en las copas de cristal, que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebre en las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con su luz plenilunar, con su luz plenilunar. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que les siga un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. A ver canten conmigo caracas, canten conmigo Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad Ustedes Y que brille, vamos Y que brille Que hermoso, que hermoso Y que hacemos mejor que esto Y nos trasladamos hoy al 31 de diciembre Señoras y señores Que les parece si nos regalamos un feliz año Como hermanos venezolanos que somos Y con los cardenales del mundo Cuando el 31 estén escuchando este tema Se acordarán de cada uno de estos maracuchos que estamos acá Por eso, todos a tomarnos de las manos Y ya falta menos de un minuto Para las 12 de la noche, damas y caballeros Frenan toda la linterna de su celular La linterna arriba En señal de la luz De la luz que viene del cielo para iluminar Y para darle el calor A nuestra querida Venezuela que tanto necesita Venezuela unida, sin duda alguna Acá en la Plaza Diego Ibarra Con los cardenales Señores, ya faltan menos de 10 segundos Para el feliz año Y todos el más hermoso regalo de Navidad Con nosotros cuenten Con nosotros cuenten Cinco Cuatro ¡Feliz año Caracas! ¡Feliz año Caracas! Que brinden todo el mundo en esta noche Que se quiebren las tomas de cristal Que brinden todo el mundo en esta noche Que se quiebren las tomas de cristal Y se brinden todo el mundo en esta noche Que se quiebren las tomas de cristal Que se quiebren las tomas de cristal Que se quiebren las tomas de cristal Son los deseos de los cardenales del éxito ¡Dios los bendiga! ¡Arriba la gaita! ¡Arriba la gaita que es de aquí de Venezuela Caracas! ¡Manesta, de preparación! Te vi bailando demasiado ¡Por favor, claro que sí! Y todo el público presente lo vi activo Comenzando a ser suena Caracas Que da un cierre aquí en la vía ¡Que se escuche fuerte el aplauso Para los cardenales del éxito! ¡Qué bueno! Comenzaron la Navidad con un mejor tira Con todos sus éxitos Todo el mundo vaciló La pasó bien Todo el mundo bailó Todo el mundo recordó Momento de empezar ¡Estamos en vivo! ¡Nos trasladamos a 31! ¡Era un ensayo! ¡Un ensayo para los que vamos a vivir! ¡Era un ensayo para los que vamos a vivir! ¡No cuando vamos a estar escuchando! ¡Miren! Recuerden que estamos en vivo Por la señal de Ávila TV Así que ven y ven por ahí La cámara de Ávila TV Les mando un saludo Porque estamos en vivo Para Televisión Nacional O fruitar de Ávila TV La cámara de Ávila TV La cámara de Ávila TV De ahí ya queемся Es потому que la cámara de Ávila TV La cámara de Ávila TV Yo también fui progression Entonces leoupe de Ávila TV El carrera El Sub Gracias. 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 Gracias.